en esta ocasión vamos a preguntar acerca de los símbolos patrios los próceres cuántos años bueno no cuántos años de cuantos años de independencia cumple el salvador venimos acá al centro de san salvador exactamente en el parque 5 de noviembre dice ya pero esto ya es otro nivel a la parque libertad ahora vamos a hacerle unas preguntas a todas las personas que nos encontramos por acá vamos a ver qué tanto conocen de el salvador o qué tanto ellos saben acerca de la independencia comenzamos y ¡Gracias! Andamos conociendo un poco más de lo nuevo que hay aquí en el Parque de Libertad Así es que vamos conociendo un poco de lo que están haciendo actualmente aquí en el centro Y aquí tengo a con mi amigo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Pobre cosita fea! ¡Gracias a todos! ¡Dale, dale! ¡Dale, doscientos dos! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Se llama Mut! ¿Cuántos años la independencia cumple El Salvador? ¡Doscientos dos! ¡Eso! ¡Muy bien! Cinco palabras salvadoreñas ¡Achí! ¡Achí! ¡Achile! ¡Dicho! ¡Qué onda! ¡Chilates! ¡Panaco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Chucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! Hay varias pero es que se me han ido, pero estas son una pa' Dale, dale, dale Este... Pobre cosita fea ¿Qué onda? ¿Qué hubo? Este... Palabras salvadoreñas Este... Se me han nublado Este... Agua y la de agua Sí ¿Cómo ha estado? ¡No! ¡Diablo, señorita! ¡Chivo! ¡Excelente! Sí Te veo nublado en la dieta Ehm... ¡Jago! Ajá Este... Loreto Loreto, muy bien, excelente El... El... Matocho Ajá, no sé qué es eso, pero ajá Es un árbol, pero la gente le dice matocho ¡Ah, muy bien! ¿Otra última? Una, una, una Vamos a ver la otra La otra La otra ¡Ay! Este... Chis Chis ¡Ah, muy bien! El horde barrio Juan Manuel ¡Ah, sí, correcto! ¡Ja, ja, 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 ja! Sus ricas puzas tradicionales Vamos a ver cuáles son las que le gustan a las personas Y cómo le gustan comer ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bendición! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿De qué sabores le gustan? Me gustan más las de queso con gorón Alrededor de tres o cuatro Si están buenas, cuatro Y si están muy regular Pues tres ¡Muy bien! Pues las que yo más prefiero son las de queso Y las de frío con queso Y hoy que ya hacen de pollo Pues a veces pido de pollo No puede faltar el curtir del asalto De moderarme porque Aquí tampoco vamos a cavarnos el bote Con el rojo Ajá De vuelta El escudo, el roboz y el matrimonio Los patros de los lagos El escudo Ajá Los cinco volcanes Ajá Y las palmeras ¿Cómo se llama? La bandera Exacto Ok, gracias mi hermano Dios te bendiga Gracias a ustedes Gracias a tu canal Diego Y esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte Activar la campanita Y puedes estar en las notificaciones Para que cuando tú estés en YouTube Te caiga una notificación mía De que he subido un nuevo video Los vamos a reactivar Y esta vez vamos a viajar Por todo El Salvador Haciendo videos No se te olvide Compartir con tu familia Y darle gracias a Dios Por una botilla Gracias por ver este video Este ha sido el especial de Independencia Aquí en San Salvador ¡Gracias por ver este video! Fu Dont's number one ¡Ay Amigos jo M neighbors